Hola que tal como están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas y pues bien el día de hoy me las traje a Ross Vine porque aún no he gastado mi tarjeta de cumpleaños, recuerdan que me regalaron una tarjeta de Ross Así que pues voy a ver qué es lo que hay aquí en perfume, porque pues obviamente quisiera gastar mi tarjeta en un perfumito Pero pues vamos a ver qué es lo que hay en Ross chicas Así que si gustan ver cuáles son los perfumes que tienen aquí, pues acompáñenme a ver este video Miren chicas, esto es todo lo que hay en perfumes aquí en Ross, hay bien poquitos aquí Esto es lo único que hay, yo creí que iba a encontrar más pero no, aquí no han llegado nuevos perfumes Y estaba viendo este que no conozco yo, dice Maki, Bomb Maki Me llamó la atención porque vean el precio $4.99, que no tengo ni idea sobre este perfume, no sé, díganme si alguien lo conoce Está un Gardenia de Elizabeth Taylor Este de Mark Jacobs, yo no lo conozco, nunca lo había visto, díganme si alguien lo conoce Se llama Rain y está por $29.99, el de 100 mililitros Este de Mambo de Liz Claybone $12.99 Está este de Michael Kors, Sexy Blossom Por $19.99 $19.99 Este de Artie, Sweet Like Candy KC1 $19.99 Este de Hugo Boss Este de Hugo Boss Es el Boss $24.99 el de 30 mililitros Fancy $19.99 Liz Claybone El purse $19.99 Miren este set De Be Delicious Es un set pequeñito El perfume es de 30 mililitros Con una loción corporal Y este está por $24.99 Hay varios de estos sets Aquí está otro abajo Pues no chicas Aquí no hay nada nuevo Tommy Grow Esta versión de Tommy Grow Yo no la había visto ¿Ustedes la conocen? $19.99 Por 100 mililitros Dice Tommy Grow Endless Red Lo desconocía Ese perfume yo esa versión No la conocía Aquí tenemos un bebé pequeñito De 30 mililitros Un Escape De 50 mililitros Princess de Vera Wang $24.99 Por acá tenemos Un Burberry Burberry Touch Por $24.99 Can 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 de Paris Hilton $11.99 Este Nude by Rihanna Está en $14.99 Es el de 100 mililitros El Glow de J.Lo Por $24.99 Y pues no hay No hay mucho chicas Aquí hay muy poquitos Este Guess Girl Está en Aquí está otro de Guess $19.99 De 75 mililitros Miren chicas Este es el Beach De Bobby Brown Es de 100 mililitros Y está en descuento En $35.000 Yo he escuchado hablar A Lenny De este perfume Varias veces De hecho lo ha sacado Como favorito En varios de sus videos Que es un perfume Para verano Y cuesta $34.99 Yo ya lo había checado En Macy's Y en Sephora Porque como les digo Ella lo ha recomendado mucho Y allá lo tienen Por $80 $79 Y miren aquí El precio Está muy bien $35 Y este Chicas Yo no lo conozco Díganme Si alguien conoce Este perfume De Clinique Está por $50 Dólares Dice Se llama Aromatics In White De Clinique Aquí dice Arriba Miren Clinique Pero yo no lo conozco Comentenme Si alguien lo conoce Está aquí Por $50 Acá tenemos Un Sunflower El Dream Petals Por $9.99 El de 100 mililitros Y aquí tenemos Otro De Rihanna No tiene precio Pero me imagino Que cuesta lo mismo Que el otro A ver Déjenme ver Ahí está Miren $9.99 Y aquí está El Riri De Rihanna $14.99 O miren Aquí hay otro De estos De Donna Karan Igual $24.99 Y también Trae su Loción Corporal Es de 30 mililitros Esos otros De ahí abajo Pues ya se los he Mostrado En otras ocasiones Que es El Curio De Britney Spears El Passion For Men Ese es de Hombre No sé Que está haciendo De este lado El Fantasy Tradicional Aquí está Miren Es un pequeñito De 30 mililitros Y está Por $14.99 Aquí hay un pequeñito De Guess Este $14.99 El de 50 mililitros Y bien Chicas Me voy a ir A grabarles Un ratito Aquí a TJ Maxx Aquí está Enseguida Porque pues Aquí la verdad Hay muy Muy poquitos Perfumes Así que Vamos a ver Que encontramos En TJ Maxx Y pues Fue Un fail Total Chicas Como ya vieron No había Nada bueno En Ross Así que Pues Vamos a ver Que hay En TJ Maxx La tarjeta La voy a guardar Para gastarla En otra Ross Diferente Pero ya que Ando aquí En este Shopping Center Pues voy a aprovechar Para checar Que de nuevo Hay en TJ Maxx Ya que Las dos tiendas Están aquí En este mismo Shopping Center Solo que Ross Está a la Entrada Del Shopping Center Y TJ Maxx Está hasta acá Hasta el final Así que pues Las invito A que me acompañen A ver Que es lo que Encontramos De perfumes Aquí en TJ Maxx Chicas No sé si recuerdan El último tour Que había solamente Un estante Pequeñito Pues es este mismo TJ Maxx Así que Vamos a ver Si ahora si Tengo suerte Y encuentro Más cosas Más perfumes Miren Aquí en la entrada Tienen estos De cabutín Por $19.99 Miren Aquí tienen El Bright Crystal Chicas Está por $50 Las tres piezas Son de 50 mililitros El perfume La crema Y el gel De ducha 50 mililitros Cada uno A ver Este ¿Cuál es? Este es Uno De Jimmy Choo Y cuesta $49.99 Y miren Otra vez Esto es lo único Que hay en Perfumes Es lo que Les decía Que aquí Casi no Traen Perfumes No entiendo Por qué No más Este Mini Estante Y miren En la parte De arriba Unos Body Miss Unos Cuantos Perfumitos Vean Nada más Que estante Tan pequeñito Tienen aquí De perfumes Y pues Están Los de Siempre Chicas Este Burberry For Hair Cuesta $29.99 Es El de 50 mililitros Aquí También Tienen Este Burberry Touch $30 Y es El de 50 mililitros También Un Angel Muse De 50 mililitros Por $50 Tienen Estos De Burberry Body El de 50 mililitros Está En $30 Y el de 100 mililitros Y el de 100 mililitros Lo tienen Por $40 Aquí Tienen Green Tea Mimosa Por $9.99 Y es El de 100 mililitros Y Este Toast Floral Toach Lo acabo de Ver En un video De María Caratini Que De Hecho Yo ya Lo había Visto Este Perfume Chicas Y no Me Lo llevé Fui Al Otro TJ Maxx Donde Tienen Más Surtido Que Les Digo Que Me Queda Un Poquito Más Retirado De Aquí De Mi Casa Y No Me Lo traje En Esa Ocasión Y Me Arrepentí Después Y Miren Que Si Está Aquí Si Lo Tienen Y Está Igual Al Mostré La Última Vez La Diferencia De Este De Pleasures De Still Outer Está Por 39.99 El De 50 Mililitros Está Este Coach De 100 Mililitros Por 50 Dólares Y También Tienen El De 30 Mililitros Por 30 Dólares Aquí Están Estos De La Quinta Avenida Elizabeth Arden Por 19.99 Y Este Pequeñito Creo Que Es De 30 Mililitros Es De 75 Mililitros Por 14.99 Este De 75 Mililitros Tomic 24.99 24.99 Este De Toriborg Este Vean El Precio De Este De 70 Dólares El De 100 Mililitros Este De Per Elis Está En 19.99 Juicy Couture 19.99 19.99 Aquí Tienen Este Set De Versace Es El Yellow Diamond Por 49.99 Calvin Calvin Klein 19.99 19.99 Este De Mariah Y Pues No Hay Mucho Chicas Aquí Igual Hay Muy Poco Para Escoger Ellen Tracy 7.99 Pin Rose 24.99 Este De Mosquino Ya Tiene Tiempo Y Nadie Se Lo Ha Llevado Está Por 39.99 El De 50 Mililitros Y Miren Aquí Tienen Este Set De Los De Mosquino Yo Ya Tengo Estos Dos Si No Si Me Lo Llevaba Nada Más Me Falta Este Negrito Pero Pues No Ya No Tiene Caso Comprar El Set Porque Nada Más Me Falta Uno Y Aquí También Tienen El De Peraguan Por 24.99 De 100 Mililitros Y Este De Aquí Tommy Grow Weekend Este Lo Tengo Yo Y Está Igual En 19.99 Así Que Pues Bueno Vamos A ver Que Hay De Este Lado Y Es Todo Lo Que Hay Chicas Nuevos Lo Único Que Diferente Es Este De Versace El Versace Es Es Pequeñito De 30 Mililitros Y Está Por 19.99 Este Toca 29.99 Un Chiquitín De Tommy Girl 12.99 Y Es De 30 Mililitros Aquí Tienen Un Black De Kenneth Cole El De Hombre De Este Huele Riquísimo Yo Se Lo Regalé Una Vez A Mi Esposo Y Le Encanto Y No Sabía Que Tenían Para Mujer Miren Aquí Está For Hair Y Cuesta 14.99 El De 30 Mililitros Aquí Está El De David Off Cool Water 14.99 El De 100 Mililitros El Cool For Woman Este Yo No Lo Conozco El Aroma No Es El Aroma Nada Más Conozco El De Hombre Esto Está Por 12.99 El De 50 Mililitros Díganme Si Alguien Lo Conoce Qué Tal Son Estos Para Mujer Yo Nada Más Conozco El De Hombre Y Aquí Hay Unas Miniaturas De Kate Spade Miren Tienen Esta Y Tienen Esta Y Estas Miniaturas Están Por 6.99 Y Tienen Este De Hollister Yo No Tengo Ningún Perfume De Hollister Chicas Cuéntenme Qué Tal Salen Estos Perfumes Este Es Un Pequeñito De 30 Mililitros Y Está Por 12.99 Esta Dolce Gabbana 30 Mililitros Por 40 Dólares Guess Seductive 75 Mililitros Por 20 Dólares Cabochín De Gress 30 Mililitros Está En 12.99 El De 50 Mililitros 14.99 El De 100 Mililitros Cómo Va a Ser Lo Mismo A Ver 14.99 El De 50 Mililitros Y 14.99 El De 100 Mililitros Vaya Esto Si Que Está Raro Bueno Para Quienes Les Gustan Estos Perfumes Pues Ya Saben Es Mejor Llevarse El De 100 Ya Que Cuesta Lo Mismo Que El De 50 Tenemos Uno De Isai Miyaki Es Es Este Cuesta 29.99 El De 25 Mililitros Calvary Clean Share Beauty Tenemos Goodberry Weekend De 100 Mililitros Por 40 Dólares Y Y Pequeñito De 30 Mililitros Por 21.99 Más De Los Tommy Crow Acá Hay Otro Burberry London De 100 Mililitros Por 36.99 Acá Tienen Los Honey De Marc Jacobs 50 50 Mililitros Por 30 Dólares Miren Aquí en el área De maquillaje Encontré Estos Sets Y Están Por 16.99 Y El De Paris Hilton Igual 16.99 No sé Por qué Los pusieron Aquí En el área De maquillaje Pero Bueno Chicas Eso Es Todo Lo Que Encontré Y Pues Esto Fue Todo Lo Que En Perfumes Chicas Como Pueden Ver Aquí Casi Nunca Surten Perfumes Si Encontré Uno Que Otro Que Eran Diferentes De La Última Vez Pero Muy Pocos La Verdad Ok Pues Espero Que Les Haya Gustado Este Recorrido Chicas Muchas Gracias Por Ver Y Nos Vemos Hasta La Próxima